Le recuerdo, le saludo a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación específicamente para la mujer. Una programación en donde nuestro objetivo es que sea Dios el que nos hable. Así que, si usted el día de hoy quiere recibir, solamente disponga su corazón y vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para este momento. Y vamos a leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Es la lectura que acabamos de leer. Es la versión Dios habla hoy, sin embargo, yo quiero leerles también la versión que nosotros normalmente conocemos, que es la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera, que nosotros, es la Biblia que más usamos en nuestras iglesias. Dice así la misma escritura. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Pablo escribiendo una de esas hermosas cartas que nos dejó a nosotros. Y digo, nos dejó a nosotros, esta era una carta dirigida específicamente a los colosenses. Las cartas de Pablo precisamente se llaman corintios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, porque iban dirigidas a cierta comunidad. Entonces aquí, él se dirige a los colosenses. Nosotros podríamos decir la carta a los hondureños, la carta a los guatemaltecos, la carta a los estadounidenses. Pero en este caso, él, en la escritura, se divide como para que es una carta específicamente para esa comunidad colosenses, que nosotros, pues ahora la tomamos para nosotros. Y él le dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y él está hablando a una comunidad que ya había sido lavada con la sangre de Cristo, que habían reconocido que la persona que había sido crucificada era el mismo rey de los judíos. Así que entonces, él le habla a los colosenses y les dice, ustedes ya han resucitado. Desde el momento en el que ustedes reconocieron que Jesús era el Mesías, entonces ustedes también han resucitado con él. Y desde el momento en el que resucitan con él, yo les hago esta recomendación. ¿Qué recomendación? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelve nuevamente como aquí a recalcarles. Es como que de pronto usted pone en negrita una frase que usted quiere resaltar. Y aquí le dice, buscad las cosas de arriba. Y luego le dice de nuevo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿En qué cosa de arriba? ¿Qué es la mira? La mira se le conoce a... Si ustedes tienen un rifle, hay como una curvita así, que si usted la pone en la posición correcta, le va a dar exactamente a un puntito que es como que la mira. O sea, pone derecho el rifle como para que usted pueda enfocar perfectamente y luego dirigirse al blanco al cual usted le quiere disparar. Entonces él le dice, poned la mira en las cosas de arriba. Es como que le está diciendo, enfócate bien. Ponte derechita, de la misma forma en la que tú quieres pegarle a ese blanco. Yo quiero que ese blanco sea las cosas de arriba, las cosas que corresponden al reino de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. El tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cosas buenas que nos alejan de Dios. Cosas buenas que nos alejan de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros el día de hoy y nos está diciendo, Deyanara, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, en las cosas que te rodean. Pon tu mirada, enfócate en las cosas del cielo. Ya no eres de este mundo, ya no perteneces al mundo, ya resucitaste con Cristo y ahora te corresponde tener una meta específica, tener un blanco específico. Y hacia ese blanco tienes que dirigir absolutamente todo lo que hagas. ¿Y qué es? Enfócate en las cosas de arriba, enfócate en las cosas que corresponden al reino de los cielos, enfoca tu mirada en todo lo que le corresponde al Señor. Aquí tenemos una enseñanza que en muchas ocasiones se ha dirigido para que nosotros hagamos todas las cosas buenas, todas las cosas que ayudan a los demás, todas las cosas que de una u otra forma nos hacen sentir a nosotros como que estamos prestando un servicio. Pero yo en este momento quiero tomar esta escritura para que nosotros busquemos en primer lugar el ganar el privilegio de llegar a esa ciudad celestial. Y posiblemente algunas personas dicen, no, pues es que si vives una vida siendo una persona buena, pues definitivamente tienes el cielo ya ganado. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, ¿Cuál es el tema? Cosas buenas que nos alejan de Dios. Cosas buenas. Nosotros podemos ser personas muy buenas. Podemos hacer muchas cosas en favor de los demás. Podemos vivir una vida de servicio a las personas, de servicio a la comunidad. Hay muchas cosas que nosotros nos podemos enfocar y hacer para ayudar a los demás. Hay tanta necesidad en el mundo que nosotros, si quisiéramos envolvernos en tantas actividades altruistas. Altruistas son aquellas actividades que nosotros hacemos por alguien más sin esperar alguna remuneración. Lo hacemos desinteresadamente. Lo hacemos como algo que nace de nosotros. Y eso es algo bueno. El tener esa vocación de servicio, el tener esa vocación de ayudar a los demás, el tener ese deseo de servir a los demás, es algo que definitivamente es bueno y no solamente bueno, también le da una satisfacción a uno, una satisfacción que lo hace a uno sentirse como que está sirviendo de algo. Sin embargo, dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Y usted me puede decir, hermana, pero el servicio a los demás es prácticamente lo que hemos estado aprendiendo a través de la Escritura. O sea, el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos a nuestro prójimo, que hagamos algo en favor de los demás. Definitivamente, son cosas buenas. Son cosas buenas, son actividades buenas, son buenos sentimientos. Pero, ¿qué es lo que decía la palabra del Señor? No por obras para que nadie se gloríe. No es que al momento de que nosotros hagamos este montón de actividades que sirven para ayudar a los demás, vamos a tener ya ganado el reino de los cielos. Que ya una vez nosotros empezando a hacer tantas actividades, porque muchas personas dicen, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, porque, pues, este, pues soy una persona buena. Yo creo que yo me voy a ir al cielo, porque no le hago mal a nadie. Y eso es una realidad. O sea, hay tantas personas que dicen, dicen, si yo soy buena, este, pues sería, sería una ingratitud de parte de Dios que de pronto, pues, me dejara aquí en la tierra, me mandara al infierno. ¿Por qué? Porque he sido buena. Dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí, Pablo le está hablando a una comunidad que ya había reconocido al Señor como su Salvador. Y aún así, le dice, pon tu enfoque, mira hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Mira hacia dónde vas y en eso céntrate. Podemos hacer muchas cosas buenas. Pero si no hemos buscado de Dios, de nada nos va a servir. El único camino que nos lleva a la vida eterna es el reconocimiento de que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y al momento de resucitar, Él nos da a nosotros esa bendición de poder ir con Él al cielo, de ser salvos, nos regala la salvación. Pero después de que nosotros ya hemos reconocido, debemos de seguir por ese camino, enfocando nuestra mirada hacia el reino de los cielos. Sin desviarnos ni a un lado ni al otro, sin poner mi mirada en las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales en muchas ocasiones se nos presentan a nosotros como para tentarnos y alejarnos del camino. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que van a de pronto a decirnos este, no, pues este, vente para acá, este, necesitamos que nos ayude alguien en esto y esto y esto y tú lo puedes hacer. ¿Cuándo? Quizás se presentan esas situaciones cuando estamos a punto de salir a la iglesia. Cuando estábamos a punto de comenzar a orar y de pronto nos viene una situación por ahí que dice, no, pues este, es como que le estuviera ayudando a mi prójimo, es como que le estuviera dando de comer al hambriento, es como que estuviera dándole vestido a aquel que no tiene vestido. Y empezamos a ayudar. Qué hermoso tener un corazón que ayude a los demás. Qué bendición que usted sea una persona buena. Qué bendición que le guste, que no lo sienta como una carga el ayudar. Pero, que todo eso que nosotros hacemos no nos impida el buscar alimentar nuestra vida espiritual. Cosas buenas que nos alejan de Dios. nos metemos en tantas y tantas y tantas actividades que nos cansamos espiritualmente. Y dejamos de alimentar nuestro espíritu por estar dando, por estar apoyando, por estar sirviendo. y aunque es bueno y aunque es bueno el servir, aunque es bueno el dar, aunque es bueno el comenzar a activar en diferentes cosas, si nosotros no alimentamos nuestra relación con Dios, si nosotros no comemos el alimento espiritual, si nosotros no tomamos tiempo para orar, nos vamos a debilitar. El servir a los demás le ayuda a alguien más y a veces queremos ayudar tanto que nos olvidamos que nosotros también necesitamos el tener ese tiempo, esa comunicación con Dios, esa comunión. yo puedo tener este vaso de agua y puedo dárselo a alguien para que tome y le puedo decir ten, te traje un poquitito de agua para que tomes y se lo doy. Qué bueno, la hermana Dayanara sintió el deseo de darle a alguien de tomar, pero viene otra persona también y está necesitando agua y vengo yo y también se la doy y luego le doy al otro. ¿Qué va a pasar? Que mi vaso de agua se va a acabar. Yo tenía suficiente para dar, pero llegó un momento en donde ya no tenía más. ¿Y por qué no tenía más? Porque no me reabastecí, porque no lo volví a llenar, porque solamente estaba dando, solamente estaba ofreciendo, pero no estaba recibiendo, no estaba llenándome y al no llenarme, pues llega un momento en donde uno se cansa, en donde uno ya no puede más, en donde uno ya no soporta más, en donde uno dice este no, pues, estoy sirviendo y sirviendo y no aprovechan y empezamos como de pronto ya a quejarnos. ¿Por qué? Porque lo repartimos todo y no nos llenamos de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros buscamos el llenarnos por completo de Dios sin dejar de hacer lo bueno a los demás, vamos a seguir con ese corazón dispuesto a ofrecer y nunca nos vamos a cansar de dar pero primero buscamos las cosas de Dios, primero nos llenamos nosotros para poder dar. A veces nosotros estamos en la iglesia, aquí Pablo le habla a una comunidad que ya estaba sintiéndose resucitada con Cristo. O sea que le está hablando prácticamente a una comunidad que conocía de Dios. Nosotros conocemos de Dios y quizás en nuestra iglesia nosotros tenemos muchas actividades y servimos en diferentes áreas y a veces por estar sirviendo en diferentes áreas no tenemos tiempo para orar. Para ir y buscar también vemos a muchos que se están llenando espiritualmente que van y oran y quizás a ti te toque estar ayudando a que el ministro esté orando por alguna persona y te toque únicamente estar ahí apoyando. Pero por tantas actividades que tenemos que hacer no tenemos el tiempo de llegar a la iglesia y arrodillarnos y orar. fuimos a la iglesia servimos en la iglesia pero no nos llenamos espiritualmente cosas buenas que nos alejan de Dios porque estábamos sirviendo porque de pronto estamos en la cocina y estamos haciendo talento para servirle a los hermanos un alimento físico después cuando ellos salen que hermoso que bueno que tengamos un corazón para poder ayudar en diferentes áreas en la iglesia pero que eso no nos vaya vaciando a nosotros mismos decía Pablo pon tu mirada en las cosas de arriba si que es lo que queremos alcanzar es el reino de los cielos que es lo que queremos hacer llegar a la presencia del Señor pero no me voy a descuidar espiritualmente yo voy a hacer las obras que el Señor me pide que haga que ayude al enfermo que vaya y visite al que está preso o sea yo voy a empezar a hacer todo eso pero sin descuidar mi relación con Dios yo voy a ayudar y voy a a ponerme a limpiar la iglesia porque la iglesia necesita porque yo siento un privilegio al momento de ponerme a barrer el templo del Señor que vengan otros y encuentren una casa limpia que vayan y entren al baño y los baños estén impecables que hermoso que hermoso y valoramos eso pero más te valoramos a ti cuando te llenas de Dios porque de que sirve que hagas tanto materialmente si vemos que te estás apagando espiritualmente si es necesario dejar de hacer algunas cosas no pienses que de pronto pues no va a haber nadie más que lo haga el Señor se va a encargar de poner a alguien que pueda hacer ese trabajo y que juntos puedan hacer el trabajo que se tiene que hacer sin descuidar la vida espiritual de cada persona en ese caso soy primero yo en ese caso yo voy a buscar primero llenarme espiritualmente porque vacía no le sirva a nadie porque vacía voy a empezar a quejarme porque voy porque voy a empezar a sentir que me estoy ahogando porque voy a empezar a sentir que que nadie aprecia mi trabajo porque vacía espiritualmente no me voy a ir al cielo cosas buenas que nos alejan de Dios personas buenas que nos alejan de Dios hay personas que son buenas hay personas que nos quieren hay personas que nos desean un bien y a veces esas personas nos alejan de Dios que personas son buenas, que personas nos quieren, que personas quisieran que nos fuera bien que nos alejan de Dios a veces nuestra propia familia a veces el querer nosotros, darles algo mejor a nuestra familia nos hace que busquemos un trabajo adicional para poder darle a mi familia lo que yo no tuve, lo que necesitan ellos y de pronto empezamos a a envolvernos en actividades para ayudar a nuestra familia y descuidamos nuestra comunión con Dios y descuidamos nuestra relación con Dios y descuidamos nuestro tiempo de oración nuestro tiempo de oración ¿será que oramos? ¿será que tomamos tiempo para orar? para hablar con Dios ¿será que le dedicamos tiempo especial a Dios? ¿será que en realidad nosotros con todas las actividades que tenemos que hacer? con todo lo que hicimos durante el día que tuvimos que ir a trabajar que tuvimos que ir a recoger a nuestros niños a la escuela que tuvimos que preparar la comida que tuvimos que atender a nuestro esposo en la noche que tuvimos que lavar ropa y estamos completamente fatigadas que caemos rendidas en cama ¿y qué pasó? durante el día hicimos muchas cosas buenas cumplimos con muchas responsabilidades ¿y dónde estuvo Dios ahí? ay hermana, yo hablo con Dios todo el día hermana, yo voy a la tienda y voy hablando con Dios ay hermana, pero yo me pongo a cocinar y estoy hablando con Dios dedicamos un tiempo especial a la oración dedicamos un tiempo especial para Dios que yo voy a decir este mensaje me lo voy a saborear yo misma este tiempo, yo aunque de pronto tenga muchas cosas que hacer yo me voy a sentar una hora a ver la televisión y voy a disfrutar del mensaje y voy a decirle Señor, háblame Señor hoy no solamente quiero estar cocinando Señor, yo me voy a sentar porque no quiero compartir el tiempo en el que estoy cocinando y estoy también escuchando la programación Señor, yo voy a dedicar este tiempo Señor, yo voy a dedicar voy a empezar con cinco minutitos Señor cinco minutitos para poder sentarme a orar arrodillarme quizás me voy a alejar un poquitito de todas las responsabilidades que tengo Señor y comienzo con cinco minutitos Señor pero es que a veces ni cinco minutitos tenemos ¿y qué es lo que tenemos que hacer? el poner nuestro enfoque en las cosas del Señor el buscar, el buscar siempre las cosas de Dios pero para buscar las cosas de Dios tenemos que dedicar tiempo especial para el Señor ¿y por qué? ¿por qué vamos a buscar ese tiempo especial para el Señor? si yo estoy haciendo tantas actividades para el servicio de los demás porque yo soy buena porque yo estoy haciendo todo para mi familia para proveerles de alimento a mi familia para proveerles de la ropa que ellos necesitan cosas buenas cosas buenas pero que nos alejan de Dios responsabilidades que tenemos pero que nos alejan de Dios ¿por qué? porque no supimos administrar nuestro tiempo porque nos enfocamos tanto en ciertas cosas que descuidamos lo más importante nuestra comunión con Dios el tiempo con el Señor el tiempo en donde nosotros deberíamos de llenarnos por completo lo hemos dejado a un ladito porque de cualquier forma somos personas buenas porque de cualquier forma ya hemos reconocido que Dios es el Rey de Reyes porque de cualquier forma yo soy una cristiana y si yo no ando pecando y si yo no ando haciendo el mal pues entonces yo sé que Dios es lo que quiere para mí Dios quiere que te llenes Dios quiere que seas feliz y solamente teniendo esa comunión directa con el Señor podemos sentirnos completamente felices aquí en la tierra no esperando cuando ya el Señor venga y que de pronto nos vayamos con Él para ser felices allá va a ser una felicidad mucho más extrema allá va a ser una felicidad que definitivamente como yo lo decía en el otro mensaje que teníamos es algo inconcebible algo que ni siquiera nos imaginamos que puede pasar pero aquí quizás con la escala con el termómetro de felicidad que podamos tener con eso pues cualquier persona puede decir no pues yo alcancé todo lo que quería y por eso soy feliz a veces hay satisfacciones que no duran un tiempo y en muchas ocasiones las personas cuando ya han alcanzado cierto nivel de en sus trabajos quizás han conseguido el salir adelante en sus estudios el llegar a ocupar ciertas posiciones que que estaban queriendo han empezado a hacer actividades para poder ayudar a los demás quizás han empezado a a buscar el que otras personas se unan a ellos para hacer algunas actividades en favor de los demás para la comunidad pero a veces se llega a la casa y se siente un vacío un vacío que sólo lo puede llenar la presencia del Señor una satisfacción que es duradera duradera mientras nosotros sigamos en la comunión con el Señor duradera mientras nosotros comencemos a buscar siempre el estarnos llenando abasteciendo abasteciendo la presencia del Señor si nosotros buscamos siempre las cosas de arriba si nosotros buscamos siempre tener nuestra meta fija en que queremos llegar a la presencia del Señor no podemos no podemos descuidar nuestra comunión con el Señor que es lo que le decía Pablo a los colosenses ustedes han sido resucitados con Cristo entonces piensen en las cosas del cielo piensa en todo lo hermoso que vas a disfrutar ahorita podemos disfrutar de nuestra comunión con nuestra familia ahorita podemos disfrutar de la relación tan buena que tenemos en nuestro trabajo con los clientes con los empleados con nuestros jefes podemos pensar en tantas cosas buenas pero hay algo que ha sido reservado para aquellos que han puesto su mira su mirada sus pensamientos en las cosas de Dios y es el vivir con Cristo yo quiero llegar a la presencia del Señor y yo estoy en ese momento aquí compartiendo con ustedes estoy haciendo algo bueno si estoy haciendo algo bueno quizá voy a la iglesia y en la iglesia puedo hacer algo bueno quizás hago algo algo bueno cuando comparto algún pensamiento bonito a través de las redes sociales puedo hacer algo bueno cuando voy por mis hijos puedo hacer algo bueno cuando encuentro a una persona necesitada y la ayuda puedo estar haciendo algo bueno pero si yo no me llené de Dios eso que yo estoy haciendo para ustedes no me va a beneficiar a mí posiblemente le beneficie a usted posiblemente usted reciba pero si yo no hago que esto que le estoy compartiendo entre primero a mí que sea yo llenándome en primer lugar de nada sirve el venir a recitar un tema de nada sirve venirles a enseñar algo si en primer lugar Dios no tocó mi corazón si en primer lugar Dios no me mostró a mí que Dayanara te estás entreteniendo en muchas cosas Dayanara te estás activando en tantas cosas Dayanara es necesario que busques el llenarte espiritualmente porque lo que hagas si no lo haces lleno de mí puede ser de que alguien más reciba pero tú te vas a ir apagando yo no quiero entretenerme en tantas cosas si va a llegar un momento en donde voy a estar tan vacía que no voy a poder dar voy a estar tan vacía que no voy a poder servir voy a estar tan vacía que no le voy a sentir el gusto a lo que estoy haciendo voy a estar tan vacía que cuando venga el esposo me va a dejar porque porque mi lámpara no tenía aceite yo no sé yo no sé en qué tantas actividades estés involucrada qué tantas cosas haces en tu iglesia yo no sé qué tantas cosas haces con tu familia yo no sé qué tantos planes hay para poder uno seguir adelante sirviendo a los demás quizás también ayudando a nuestra familia yo no sé qué tantas cosas nosotros estamos haciendo en favor de los demás si tenemos responsabilidades por hacer si tenemos algo que nosotros sentimos que necesitamos hacer porque es necesario para mi familia para mi trabajo o sea hay tantas cosas que son necesarias pero si hay oportunidad de ir desprendiéndome yo de ciertas cosas porque me están quitando tiempo de calidad para Dios tiempo de calidad para Dios porque nosotros podemos tener tiempo para Dios pero no tiempo de calidad para Dios porque usted posiblemente esté escuchando este mensaje pero quizás esté pensando en otras cosas quizás esté haciendo una llamada por teléfono y solamente esté escuchando así de así como que como que no prestando tanta tanta atención y entonces no es tiempo de calidad para Dios yo digo de cualquier forma una televisión que esté encendida las 24 horas al día aunque uno no esté prestándole atención lo que el subconsciente esté escuchando va a quedar ahí y va a estar siempre haciendo algo y de pronto aunque usted no lo haya escuchado bien el subconsciente si lo escuchó y en algún momento usted reacciona como lo escuchó en la televisión porque Dios lo metió por ahí en el subconsciente así que de cualquier forma es bueno es bueno que mantenga inclusive las 24 horas hasta cuando duerme la televisión ¿por qué? porque el subconsciente está escuchando porque el subconsciente no duerme usted está recibiendo y recibiendo y recibiendo pero una cosa es que el subconsciente escuche una cosa es que usted de pronto oiga pero no escuche con el corazón necesitamos tiempo de calidad para Dios tiempo en donde decimos Señor me estás dando 24 horas al día de esas 24 horas al día yo uso 6, 8, 10 horas para dormir uso tanto tiempo Señor para alistarme para bañarme para llevar a mis niños a la escuela uso tanto tiempo para manejar Señor uso tanto tiempo para ir a mi trabajo pero Señor en las 24 horas al día yo tuve la programación en el canal que alimenta mi espíritu y estaba estaba escuchando pero estaba escuchando mientras hacía otras cosas era tiempo compartido no era tiempo para Dios yo cocinaba yo cocinaba y en realidad mi tarea aquí era cocinar yo tenía mi prioridad que era cocinar y tenía la televisión para que para que al mismo tiempo mi oído estuviera escuchando pero la prioridad el tiempo era para cocinar Señor yo voy manejando cuando yo salgo salgo tan tan apurada Señor que que pues lo que voy haciendo es Señor por favor este bendice mi camino ahorita Señor este líbrame de cualquier peligro Señor que yo vaya conmigo y que regrese conmigo en mi casa y voy hablando con el Señor mi prioridad era manejar mi prioridad era llegar al lugar donde iba pero mi prioridad no era hablar con Dios yo tenía algo que hacer y en ese algo que hacer iba hablando con Dios pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo busquemos esa comunión directa con el Señor busquemos llenarnos de la presencia del Señor no descuidemos nuestra vida espiritual a veces descuidamos el ir a la iglesia ¿por qué? porque tenía otras cosas que hacer porque pues necesito dedicarle tiempo a mi familia y pues como necesito dedicarle tiempo a mi familia pues ya no tengo tiempo de ir a la iglesia y dejamos de ir a la iglesia un día y el siguiente fin de semana ahora mi hijo necesitaba hacer tal cosa y pues yo lo acompañé y el otro fin de semana sí el otro fin de semana voy a la iglesia pero al siguiente tuve otra actividad me llamaron de tal lado que necesitaban voluntarios y me fui a servir y luego tuve otra actividad y poco a poco y poco a poco y poco a poco me involucré en tantas cosas que descuide el alimentarme espiritualmente y poco a poco comencé a trabajar más horas y descuide mi tiempo de oración y descuide mi relación con Dios y descuide el ir a la iglesia no digamos yo creo que es una mentira cuando nosotros decimos no pues este yo no estoy descuidando Dios es imposible que una persona que haya estado tan 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 metida con el Señor ahora que esté dedicándole más tiempo a las cosas personales a las cosas de la tierra tenga la misma espiritualidad que cuando estaba concentrada en las cosas de Dios ¿y por qué lo dice Dayanara? porque es cierto cuando uno comienza a descuidar un día luego se le hace fácil descuidar el siguiente y lo digo por mí misma ¿por qué? porque hace mucho tiempo yo comencé con esta programación día tras día día tras día teniendo un tiempo especial en donde para mí era algo algo que llenaba mi espíritu luego tenía que hacer cosas buenas que descuidaron el tiempo en el que la hermana Dayanara compartía con ustedes cosas buenas cosas que realmente eran necesarias pero descuidaron ese tiempo y Dayanara no puede decirle que ha sido feliz desde entonces cuando ha descuidado algo de parte de Dios porque siempre está como que como que ese vacío como que hay algo que le hace falta hace aproximadamente vamos a cumplir ya casi dos años estamos en diciembre diciembre hace aproximadamente un año ocho meses comenzamos con un tiempo de oración y el Señor nos ha dado la bendición de compartir una oración cada día y a veces me ha me ha surgido alguna situación que de pronto en una ocasión alguien me dijo hoy no tienes que compartirla no importa este puedes puedes dejarlo para mañana y yo digo si yo ya experimenté si yo ya me di cuenta que cuando yo empecé a dejar los programas de televisión que de pronto un día no podía entonces lo dejé con tanta fácil al principio no fue fácil pero lo dejé entonces al siguiente me fue haciendo más fácil el dejar y el dejar y el dejar con la oración yo recuerdo que en una ocasión hay una una amiga una amiga que inició con que nos invitó a unirnos en un grupo en un grupo de oración que Dios me la bendiga en donde quiera que esté Adriana que el Señor te bendiga te usó no solamente para llevar bendición a ese grupo sino que en lo personal soy bendecida por eso ella sintió en su corazón y nos dijo Dayanara sabes que he sentido formar un grupo de oración y he escogido a cinco personas para que compartan una oración durante durante el día que agarren un horario cada una y dice ella yo no yo no soy una persona de oración así que yo no soy yo no voy a tomar ningún horario porque yo no soy de oración pero como yo he visto como tú compartes este mensajes que de pronto les compartí en un grupo que teníamos entonces me decían yo quisiera que tú tomaras un tiempo y comenzamos con esto la cosa es que yo tomé un horario otra amiga tomó otro horario yo tengo el horario de las 10 de la noche 9 de la noche en aquel tiempo eran las 10 de la noche ahora lo cambiamos para las 9 horas de Texas y comenzamos con ese tiempo de compartir oración les digo que eso comenzó desde hace un año 8 meses comenzó justo con la pandemia y precisamente por eso ella sintió en su corazón porque sentía una presión ella misma y decía en este tiempo de necesidad la verdad que lo que necesitamos es la oración así que comenzamos y y yo todas las tardes prácticamente tomó unas 2 2 3 horas al principio eran 2 3 horas este ahora pues ya el señor ya me da más libertad de hacer algunas cosas mucho más rápido pero pero por lo general eran 3 horas que yo dedicaba a la lectura porque es una oración que yo comparto que no es una oración este que como la que hago al final quizás del del mensaje o una oración que uno hace en la mañana este pidiéndole al señor que nos cuide que nos guarde que que nos perdone nuestros pecados no son oraciones basadas en una escritura entonces yo me ponía a estudiar y de acuerdo a eso pues hacíamos la oración hacemos la oración a diario recuerdo que en una ocasión ella me dijo Dayanara este no sé qué piensen pero como vamos a salir de vacaciones y yo sé que cada uno tiene sus actividades que te parece si esta semana pues no compartimos la oración porque pues vamos a estar en tantas cosas con la familia que no vamos a poder y yo recordando lo que me había pasado a mí yo dije no si yo descuido un día yo sé que se me va a ser más fácil el de pronto llamarle y decir sabes que Adriana hoy no voy a poder y quizás son cosas buenas nos ha tocado ir a visitar hermanos y en ese tiempo en donde en donde visitamos yo voy me retiro un ratito y les digo hermanos disculpen un momentito voy a ir y me voy a este a centrar en este tiempo en donde tengo que preparar la oración que las cosas buenas que nosotras hagamos no le quiten el tiempo a Dios porque le estamos quitando el tiempo a Dios porque nos regala 24 horas al día y nosotros no tenemos ni siquiera tiempo de dedicarle cinco minutos al Señor para llenarnos no es algo que es para los demás es algo que nosotras mismas necesitamos es algo para nuestro propio bien es algo que nos nutre a nosotros y nos entretenemos tanto en otras cosas y descuidamos la comunión con Dios lo más importante y dejamos de buscar de Dios y dejamos de congregarnos y dejamos de llenarnos porque hicimos muchas cosas buenas pero olvidamos hacer lo más bueno para nosotras mismas el tiempo que nosotros dedicamos a la oración es el tiempo más precioso que nosotros podemos dar el de más valor que nosotros podemos tener hoy quizás nuestra invitación o la invitación que Dios nos quiere hacer ahora es que busquemos el llenarnos espiritualmente el que comencemos el que digamos Señor es cierto Señor siento que soy una persona buena pero pero también es cierto que te he descuidado también es cierto Señor que a veces leo oraciones por leerlas pero ni las siento quizás Señor no me meto directamente Señor a buscar el ser llena y cuando nosotros no nos llenamos nos descuidamos espiritualmente y cualquier servicio que nosotros podamos hacer para los demás a veces en vez de ser de bendición a veces ocasiona que ya hay un momento en donde nos cansemos y ya no querramos hacer nada cuando nosotros nos llenamos de Dios hacemos las cosas con gusto si podemos ir desprendiéndonos de cosas hagámoslo por nuestra propia salud espiritual hagámosla para poder llegar a la presencia de Dios porque el Señor no quiere una persona que quizás llegue un momento en donde hasta reniegue del trabajo que está haciendo quiero una persona que esté empapada del reino de Dios empapada de las cosas espirituales llena por completo de las cosas de arriba que nuestra vida esté enfocada en el Señor para que podamos hacer todo con ese amor que proviene de Él vamos a orar amado Señor en ese momento Señor queremos darte gracias a Ti por la oportunidad que nos da de hablar contigo gracias Señor porque porque eres bueno porque nos amas porque nos bendices Señor porque nos hablas gracias Señor por este tiempo de oración este tiempo en donde nos llenamos de Ti este tiempo en donde podemos desahogarnos podemos pedirte perdón Señor y al mismo tiempo ser fortalecidos de Tu presencia gracias Señor por invitarnos a hablar contigo invitaciones que muchas veces no aprovechamos nos haces la invitación y preferimos seguir entretenidos en las cosas terrenales haces la invitación para que lleguemos a la fiesta Señor pero tenemos tanto que hacer atender nuestra familia atender el trabajo hacer cosas buenas Señor cosas que que han venido también de parte Tuya pero nos hemos entretenido tanto en eso que nos hemos descuidado de buscar alimentar nuestra vida espiritual nos hemos olvidado de Aquel que proveyó de Aquel que nos dio de Aquel que que nos dio a nuestra familia a nuestros hijos el trabajo que tenemos y nos entretuvimos en las cosas terrenales Señor y te descuidamos a Ti y descuidamos nuestro tiempo de oración y descuidamos el ir a la iglesia para seguir llenándonos y seguir agradeciéndote por lo que nos has dado y has multiplicado nuestras cosas materiales Señor y nos has dado comodidad y ahora tenemos que trabajar para poder pagar todas las cosas materiales que tenemos y te descuidamos a Ti y tenemos tanto que hacer Señor tantas cosas buenas por hacer pero dejamos a un lado la más importante nuestra relación contigo en este momento Señor te pedimos que nos ayudes a mantener Señor nuestro vaso lleno para que podamos seguir dándole a los demás nuestra lámpara llena Señor para poder alumbrar y que nos busquemos servir a los demás En primer lugar, Señor, habiendo descuidado nuestra vida espiritual O que por servir a los demás Vayamos descuidando El tiempo en donde escuchemos tu palabra, Señor El tiempo en donde nos llenemos de ti El tiempo en donde aprendamos de ti El tiempo, Señor, en donde conversemos contigo Padre, en este momento Pon en nosotros el sentir, Señor De tomar un tiempo especial solo para ti No un tiempo compartido, Señor, con todas las actividades que tenemos que hacer Sino un tiempo específico, Señor, solamente para ti Que sea tiempo de calidad, Señor Y que ese tiempo, Señor, sea bien aprovechado Padre, en este momento Ponemos en tus manos a cada una de las personas que Que quizás nunca, Señor Se han encerrado a hablar contigo Que están quizás solamente acostumbrados a ir a sus iglesias y orar, Señor Porque ahí es donde se ora A esas personas, Señor Que quizás no han sentido el deseo De orar en sus casas Padre, pon en ellos el sentir Pon en ellas, Señor Ese deseo de buscarte Que comiencen, Señor Aunque sea con cinco minutos al día Tiempo solamente para ti Y que esos cinco minutos que te den, Señor Sean los más hermosos que ellas puedan tener, Señor Que seas tú ministrando sus vidas Que seas tú, Señor Llenándolas de paz, de tranquilidad, Señor Que seas tú abasteciéndolas de paciencia, de amor, Señor Que seas tú, Señor Dándoles a ellos Esa tranquilidad y esa paz Para poder llevar todas las actividades que tengan que hacer durante el día En el nombre de Jesús, Padre Perdónanos si no te hemos dedicado el tiempo Perdónanos si nos hemos entretenido más en las cosas terrenales Perdónanos si hemos dedicado más tiempo A todo aquello que Que nos aleja de ti En el nombre de Jesús, Señor Ponemos en tus manos nuestra vida Y nuestro horario, Señor Para que seas tú El que lo administre Para que seas tú, Señor El poniendo las prioridades, Señor En donde tienen que estar, Señor Que seas tú, Señor El controlándonos Porque a veces nosotros no nos controlamos Porque a veces nosotros nos aburrimos Porque a veces nosotros de pronto, Señor Nos cansamos Pero que nunca nos cansemos de buscarte, Señor Que nunca nos cansemos de alimentarnos espiritualmente Porque no nos queremos desnutrir, Señor Porque no queremos, Señor Que encuentres Nuestra lámpara vacía Cuando te toque venir En el nombre de Jesús, Padre Ponemos en tus manos a cada una de las personas Que han estado pendientes de esta programación Guarda sus vidas, Señor Llena sus corazones Y dándole Y dales a cada uno de ellos La paz y tranquilidad, Señor Que necesita en este momento En el nombre de Jesús Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor Para que seas tú Tomando el control de todo lo que hagamos Amén, Señor Amén, Señor